Hola, soy César Berti, formado certificado de Abelton y en este vídeo te explicaré cómo instalar y autorizar Abelton Live en tu ordenador. Primero, ve a www.abelton.com y haz clic en login o registre en la parte superior derecha. Si no tienes una cuenta, regístrate rellenando los campos de la derecha o bien inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña. Una vez te hayas conectado, haz clic en cuenta en la esquina superior derecha. Se abrirá una página en la que encontrarás todas las licencias que has adquirido o que se han asociado a tu cuenta. Para registrar un nuevo producto o añadir una serie, haz clic en este menú desplegable y selecciona Registrar nuevo producto. Una vez hecho esto, puedes descargar la última versión de Abelton Live haciendo clic en este menú desplegable para descargar la versión de Windows, Mac OS Universal o Mac OS Intel, siendo este último el que tendrás que descargar si tienes el sistema operativo Mac OS 10.13 High Sierra. Mucha gente no sabe que también se puede descargar versiones anteriores de Live haciendo clic en Descargar archivo. Una vez completada la descarga, instala el programa como sueles hacer con cualquier software, en Windows lanzando el archivo OS de instalación y en Mac arrastrando Live a la carpeta de aplicaciones. La primera vez que inicies, se te pedirá que te conectes. Si estás conectado a Internet, simplemente haz clic en el botón Autorizar con Abelton.com y se abrirá una página del navegador para completar la autorización. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje de confirmación.